Esto que dice Ori es debido a que Orunmila está presente en el cielo cuando cada hombre elige su destino y así, Orunmila a través de Ifa comunica a cada persona en la tierra los deseos de su Ori. Todos los destinos de las personas han sido decididos en el cielo, esto está considerado vital para la consulta del sistema de Ifa, para así poder saber los favores o no favores que cada Ori da a su persona, siendo su Ori capaz de allanar el camino. Por esto el sistema de adivinación de Ifa es un factor importantísimo en la vida de los Yorubes, hablando claro podemos decir que una persona cuando se consulta está escuchando todos los deseos es su Ori y de otros dioses, comunicando los sacrificios o soluciones pertinentes. La función de los dioses es la de ayudar a Ori par que este guía cada persona en el destino de su vida. Cuando un hombre rechaza a su Ori este no puede ser cambiado por otro, ni ayudado por los dioses ya que estos también tienen su propio Ori el cual los dirige en su vida diaria. Por ejemplo de esto que hablamos lo tenemos en un Seifa donde el propio Orunmila se consulta para conocer los deseos de su Ori. En el siguiente pasaje de Seifa encontramos Enfermedad, pérdida, parálisis y maldad todos nosotros comenzando en Orunmila ellos dicen que un día ellos le mataron Orunmila. Después se sentó frente a sus instrumentos de adivinación listos para consultar a su Ori. Nrican eleo con acento deruva Orunmila eleo con acento bea con acento vale obio que Ipori re con acento leere ww o algo espantó Orunmila el se fue a casa y consultó a su Iporis sobre esto. Ori es el Orisa mayor propio de cada ser humano. La divinidad de Ori nace automáticamente con cada persona, asociada por muchos como el alma del ser. Su consagración para mejor desenvolvimiento del Ori de cada persona es existente. Es una ceremonia y por supuesto preparación secreta que sólo los aguoses que tienen consagrado este Orísalo conocen y no es viable ser revelado por esta vía. Ni a ninguna persona que no sea o y por lo menos tenga dicha consagración. Ori no nace en un signo. Nace con el ser humano. Oya don y koko yansa dupe o do comareyo Oya llega y protege el lugar. Yansa te agradecemos. Protege siempre el lugar. Vamos a festejar y bajal a yajalor un Oya o Lubeku. Oya es la orisa del aire, los vientos y tempestades, dueña y señora de los segunes, guerrera poderosa y valiente, esposa preferida de Shanguo. Oya, justiciera no le teme a nada, vive en el río Níger, en los lugares donde sopla el viento, como en las costas, encima de las rocas y en el cementerio donde comparte el reino con Babaluaye, fue esposa de Ogun y luego de Shanguo. Domina los vientos y su refran es y mi mejor amigo, es mi peor enemigo, cuando vive con Shanguo se la denomina Yansa. Oya Yansa secretaria de Olofindueña de la puerta del cementerio habla en el signo del Dilogun en 9, Osa. Siempre anda con 9 espíritus que siempre la acompañan todo lo sabe y todo lo ve Oya, es un orisa femenino. No es la dueña del cementerio, aunque es uno de sus Odono, el de Yanzan y en Osa Cana, dio lugar al surgimiento de los mismos, razón por la cual se le puede localizar a la puerta de los mismos. Representa el aire puro, es uno de los cinco elementos fundamentales, es el río Níger, además es feicita, secretaria de Olofi y de Orunmila, es campesina, cazadora muy hábil, la cual sale a cazar con Odeyo Chosi. Oya es dulce y terrible a la vez, estuvo casada con Ogun a quien dejó, tuvo un hijo con Olokun que se llama Esualakentu. Oya es el primero Usche que tuvo corona en la tierra, con Shanguo tuvo los Ibellis, Taego y Caende, con Ogun tuvo uno solo que se llama Orona, con Ososi tuvo una hija de la cual no se sabe el nombre. Oya tiene una hermana que se llama Ayao, dicen diosa de la virginidad, tiene otras hermanas llamadas Ayalaketu, tuertas que viven en el cementerio, Ova le enseño los complejos de pueblos y ciudades para el comercio. Las verdaderas herramientas de Oya son nueve sables o alfanges, que le cambio a Ogun, o Gundakana. A Oya se le dice el monstruo de las nueve cabezas por el poder de Suozain, se llama Yanza por ser la dueña de Afefelorum, que es el viento. A Oya la crió Afebile, que es un ovata la hembra muy viejo, que no se hace, vive en la atmósfera manteniendo el aire puro para la vida de los hombres por mandato de Olofi, los Arara llaman A Oya Gadañe Kuruñe. Su papa es Oye y Afebile es su mamá. Oya es la verdadera dueña de Ogge, los cuales se los entregó a Shanguo en señal de alianza. A Oya se le da el nombre de Adelaide y extermina con el fuego a todos sus enemigos, se le conoce también con el nombre de Orisa Bomi Bata, tiene un guardián que es un viejito llamado Lajitbo. Yanza no tiene camino pero tiene Odonus espíritus de Oya, aspectos de su personalidad que le han distinguido y espiritualidades que trabajan con ella, estos son, 1. Agua de Aille. 2. Ocareina Lolojin. 3. Bomi Bata. 4. Ouriri. 5. Yanzan. 6. Pinamalu. 7. Adeleye. 8. Alelemu. 9. Yedome. ¿Qué son los nueve espíritus que acompañan a esta santa? Oya, dueña del cementerio, de la centella y de los vientos huracanados. Señora del arco iris, cuyos colores lleva en su salla. Es una divinidad relacionada directamente con la muerte. Es santa guerrera y de carácter muy fuerte. Abandonó a Ogun, su esposo, por Sangó, el dueño de los atabaques tambores, con quien suele compartir experiencias guerreras y de quien está enamorada, atributos, iruque, cilindro de madera forrado con tela al que está sujeto una cola de caballo, corona de cobre, sonaja formada con una vaina de flamboyán, manillas formadas por nueve aros cilíndricos de metal, cobre, decoradas con atributos geométricos. Pataki cuando Oya fue a vivir con Sangó, ella veía que cada mañana antes de irse a combatir, Sangó mojaba los dedos y pasaba por su lengua un líquido de un guido que le había regalado su padrino Osain. Oya estaba muy curiosa y un día en que Sangó salió más temprano, ella, sigilosa, se acercó a mirar el contenido, mojó sus dedos y los pasó por su lengua. Sintió un ardor, como si tuviera fuego en sus entrañas. Sangó entró en ese momento y se percató de lo que sucedía. O Mordé y le gritó, ¿qué haces? Oya fue a contestarle, pero lo que salió de su boca fue una lengua de candela, ah, o Mordé, desde ahora eres la dueña de los rayos y las centellas. La religión Yoruba es un conjunto de principios relacionados con la naturaleza y los seres humanos. Una a la persona con su ser espiritual y con el mundo manifestado, material, y no manifestado, el espiritual, se trata de conocimientos ancestrales. Anhelo que mis palabras sean útiles para que cada cual se acerque cada vez más a su verdad. Mi intención no es debatir ni imponer nada, simplemente que cada persona siga lo que le dicta su voz interior y que mis escritos sean un estímulo para que, cada cual sea más feliz, más íntegro, más pleno. En la sabiduría Yoruba existe una absoluta tolerancia y respeto por las diferentes creencias, comprendiendo que nadie debería ser forzado o persuadido de cambiar su forma de ver el mundo, es irrespetuoso intentar cambiar la forma de vida y creencia de otras personas. Es una arrogancia pensar que nuestro punto de vista es mejor, cualquier opinión debe ser respetada. El mundo tiene mucho que perder si una determinada forma de vida, aunque solo sea compartida por unos pocos, desapareciese o fuese reemplazada por otra. No existe justificación para imponer sutilmente o con violencia una religión, menos aún justificar guerras o asesinatos en nombre de Dios. La naturaleza es una, una es la verdad y la misma se va revelando gradualmente en las conciencias de las personas de acuerdo a cómo ellas van evolucionando. Se debe respetar la voluntad y el libre albedrío de cada cual. No existe interés en controlar por medio del miedo o fanatismo ni pretender convertir a la fe Yoruba a nadie. En la religión Yoruba no existe el concepto del pecado original y que el ser humano nace estigmatizado como resultado de la desobediencia a la voluntad de Dios, teniendo que sufrir resignadamente durante toda su existencia, procurando recibir el perdón divino y así encontrar la gracia divina después de la muerte. Mi opinión es que esta noción del pecado imprime un permanente sentimiento de culpa que no ayuda a que el ser humano sea mejor, sino que más bien permite que la persona se encuentre manipulada y desvalorizada por quien la quiera manejar y ataca el concepto que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios el Creador, que es hijo de Dios y que posee la chispa divina y que elevando su conciencia puede alcanzar a experimentar planos divinos o de iluminación. Se cree que la ciudad de Ailgife, hoy Nigeria, es el hogar de la humanidad. Que es el lugar de donde todos los seres humanos fueron creados y de donde se dispersaron hacia otras partes del mundo. Cuando una persona llega a Ailgife se le dice, bienvenido de regreso, bienvenido a casa. Algunos estudiosos encuentran similitudes en la mitología de los egipcios y de los griegos con respecto de las creencias yorubes. El Dr. Juan de Abimbola se refiere a, la sabiduría yoruba como la depositaria de creencias y valores morales que pueden ayudar al mundo de hoy, IFA encarna la sabiduría primordial, que son raíces de todas las creencias de la humanidad, encontrándonos con valores humanos que atraviesan el tiempo, en los que no hay distinción por el color de piel o frontera, sino que considera al mundo como una aldea global y que en el interior del ser humano late una voz que desea que, el planeta sea un lugar más justo. La Tierra se ha desprendido de su eje en el espacio, la Tierra se ha rasgado en pedazos en su propio corazón. Si el mundo se vuelve fatal es porque el comportamiento de la humanidad es equivocado. Se debe tener conciencia y arrepentirse de los malos actos. IFA compondrá nuestro mundo destruido, sólo él puede restaurar a IFA a su estado original. Esta religión puede ser utilizada como un puente, como un medio para curar y sanar todas las heridas que tiene el mundo, para que en el futuro no haya odio ni intolerancia, donde la humanidad pueda vivir en unidad, independientemente de la nacionalidad, el color o el credo. Se refiere a que en la actualidad los practicantes de la sabiduría yoruba son tantos como los dedos de una mano, pero fuertes como una montaña. IFA concibe un mundo en el cual, animales, pájaros, árboles, la creación completa es vista como nuestros propios hermanos y hermanas. Se basa en la premisa que los seres humanos compartimos la vida y no somos más que el resto de la creación. Se reverencia a los árboles, ríos, cerros y montañas por lo que ellos representan. Se cree que hay entidades espirituales que habitan cada manifestación de la naturaleza. Establecer una conexión real con el hábitat es poder disponer de una riqueza que es accesible al ser humano y, sólo las limitaciones que éste tiene son las que impiden esta comunicación. La vida aquí en la Tierra es tan importante como la vida después que se parte de este plano material. Toda religión es un camino de vida. La religión yoruba a través de IFA y la religión de los orisas, procura no limitar al ser humano, sino a que esté abierto a toda la potencialidad que representa estar viviendo aquí en este plano material y en este planeta. Una de las premisas es que no se asume una posición de arrogancia donde se cree que el resto de la creación está allí para ser explotada y maltratada para la propia felicidad de la humanidad. Los principios yorubes consideran que la humanidad y el resto de la creación deben coexistir mutuamente en forma armónica y beneficiosa para todos, independientemente de la importancia relativa que cada cual ocupe. No es una religión materialista, aunque de acuerdo con IFA las personas deben buscar en esta vida superar todos los obstáculos que el destino les presenta y realizar todos los esfuerzos que correspondan para alcanzar la felicidad. IFA YIABLE Reafirmación de la creencia, barra diagonal oración S, Otito S, Ododo, Sorema S, Eka Otito A B, Onato Oro, sea veraz, sea virtuoso, haga el bien y no el mal. Es verdad que el viajero va por el camino estrecho. O Sika B, Onagbara, S, Otito S, Ododo, S, Otito S, Ododo, Eni S, Otito Ni Malenbe. ASE, Hay maldad en el viajero que va por el camino ancho, sea veraz, sea virtuoso. ASE El cuerpo humano según los Yorubes está compuesto de siguientes partes. ARA, Cuerpo físico o visible. OJIGI, La sombra, acompaña al ser humano a donde quiera que va, lo mismo es su amigo que su enemigo. Quien no tenga sombra está muerto. EMI, Es el aliento, la respiración, el soplo de la vida que anima al cuerpo. Es el oxígeno que oxida la sangre y produce el calor necesario para la vivencia celular. OKAN, El corazón, es el responsable de mantener todas las partes del cuerpo vivas llevando el líquido vital, sangre, cargado de oxígeno y de alimento a estas. ORI, La cabeza, es la que piensa y ordena a ARA los movimientos y acciones. Así como ordena todas las funciones vitales y es el contenedor de ORI y ENEU. ORI y ENEU, está catalogado como el espíritu interno del ser humano, es el yo de cada cual. Es la parte más importante y además invisible de la existencia. Hace independiente a cada uno de los humanos. ORI será afectado por dos componentes de ARA, el estómago, y PIN-YEUN, y los órganos sexuales. OBI, OU, OAT y OCO, ambos lo pueden llevar a perder el control. OPOLOG, El cerebro, es el que acumula a través de los años los conocimientos que necesitará ORI para la comprensión. El conocimiento y la inteligencia aspectos que utilizará para el mejoramiento de su desenvolvimiento dimensional. Y PAKO, cerebelo, parte que gobierna las acciones de ARA. No siempre actúa en conjunción con OPOLO, pues se ve influido por Ipin-YEUN y OUBI o OCO. A VIVO, es el orisa que enseñó a los hombres a trabajar y a mover los miembros. Vive dentro del cerebro y es de la familia de ORI. Se compone de dos partes, Akin-Kinotu-Nolo-Oorun-Avivo, hemisferio derecho cerebral, y Ousi-Nolo-Oorun-Avivo-Gongo-Orun, hemisferio cerebral izquierdo. Cita el Odu-Nog-Beyonu, Eviti-Ek-Bake-Ni-Yedipe-Adifa-Fan-Ori-Siku-Homo-Ogun, Abufun-Rile-Mere-Homo-I-J-A, Adifa-Fan-A-Fu-Bape-Te-I-Homo-Orun-Mila. Es una trampa que se cierra de pronto, lo profetizado para Ori-Siku, el hijo de Ogun, para Ori-Lemere el hijo de Iha, el orisa más pequeño del panteón Yoruba, y lo profetizado para Fubape el hijo de Orun-Mila. Esta historia refiere cuando los tres personajes bajaron a Aide, la tierra, para escoger su orio-cabeza. Los dos primeros se apuraron y fueron donde Ijala, el constructor de cabezas, para que se las diera y al no encontrarlo escogieron las primeras que vieron, las cuales cuando comenzó a llover se deshicieron. A Fubape el hijo de Orun-Mila fue al llamado de su padre e hizo el sacrificio prescrito por este y fue donde Ijala y pudo encontrarlo y este le dio la mejor cabeza del mundo. Sólo la obediencia a nuestros orisas y ancestros y la paciencia nos dará el triunfo definitivo. Debido a cambios químico-orgánicos del cuerpo humano, sólo se hará mención, pues es un secreto grande de Iha, se establecerán tres campos magnéticos definidos en el cuerpo humano, dos de ellos, positivo y negativo irán desde cada hemisferio cerebral hasta los pies en forma invertida haciendo la figura de un ocho y encontrándose en el ombligo donde a su vez estará el centro de gravedad y donde se unen ambas cargas, según la ley de Kritschoff, en un punto donde se unen dos o más corrientes la suma algebraica es cero. Esto es llamado por los Yogas Aura y por los chinos, las fuerzas del Yin-Yong-Bha-Joyan. Estas cargas son positiva y negativas y van del más menos uno al más menos 256, Odun-Deifa positivo-negativo, Ireo-Sobo o Ayeo, y serán alteradas en cada individuo por, zona geográfica, personas a su alrededor, animales, naturaleza completa, comidas que consuma, colores, etc. La tercera fuerza es una fuerza que rodea al cuerpo y va en sentido contrario a la rotación terrestre y crea a su vez un campo magnético de atracción que es la que hace que el alma uori penetre a través de la mollera del niño. Es la trampa a que se hace referencia en el rezo, pues una vez que penetra es encarcelada, cierra con los años y solo podrá salir por la boca con el último aliento, y comienza a gobernar dos hemisferios separados del cerebro por lo que sería como romper en dos un artículo del periódico o una pancarta musical. No se sabe en definitiva qué es y esto se ve en el Oudiyu Hirosunmeji, Arirosobo Hinihini Moko Hiragobese Leginera Nojota Uyeme Okiragomatu Eronse, que narra cuando Hirosunmeji fue a pedir mejorar su destino y se encontró con el Enini la deidad del infortunio y, allí le hizo sacrificios y cuando bajó rápido hacia la tierra y ésta darse cuenta que la había intimado, ya que Olodumare había oído gracias al Evo las súplicas de mejorar el destino de Hirosunmeji. Ori, lo persiguió y solo pudo introducir su dedo índice en lo que hoy es el orificio donde se encuentra la medula espinal, olvidando así el ser humano en el momento de su nacimiento y entrada del espíritu al cuerpo de lo que ha sucedido en las vidas anteriores. Ori entonces se hallará entre dos hemisferios cerebrales separados, hacen un triángulo y según la capacidad e interés de aprendizaje del individuo, harán que los hemisferios sean más o menos funcionales, dando esto más capacidad a Ori en análisis y razonamientos. Ori, la persona arrodillada, posición fetal, ya escogió su destino y los obstáculos comenzarán a frustrar la llegada a Orunorere. Ori y Eneu, a su vez se subdivide en dos partes, Ori Apere y Apari y Eneu. Ori Apere, es el camino predestinado en la tierra que seguirá cada individuo. Apari y Eneu. Este será el comportamiento o carácter de la persona, el cual en definitiva mejorará o empeorará su Ori Apere o predestinación en su paso terrenal. Si su Apari y Eneu es bueno, entonces podrá llevar las vicisitudes de la vida en paz y conformidad. Podrá aminorar los pesares, esquivar los tropiezos, aminorar a las consecuencias negativas. No le dará importancia a las cosas materiales que sólo nos acompañan por un corto tiempo. Pondrá todo en función de la espiritualidad y su capacidad de adaptarse al destino preconcebido lo llevará la felicidad que radica sólo en despojarse de los sentimientos impuros que opacan el poder interno de cada cual. Ori, son estos, la vanidad, el odio, los celos, el egoísmo, la maldad, el rencor, etc. Si es así, habrá logrado el término denominado IWAPL que es la paz interna y el control de Ori Apere. Es un entorno negativo que tuvo, tiene o va a tener la persona que se consulta. Después que se saque qué tipo de osobo es, hay que tener en cuenta que cuando sale un osobo en la consulta, se debe preguntar primero con quién habla ese osobo, ya que puede no estar con el consultado. Puede que sea con el que consulta, santero, o alguna otra persona, por lo general alguien cercano al consultado. Si esto es así, después de saber con quién habla ese osobo, se procede a preguntar si el consultado está en IRE. Puede que se repita el mismo caso del osobo, pero ahora sabemos que se habla directamente del consultado. Tipos y caminos del osobo y Q es el término o fin de cosas o hechos de la persona. A, no necesariamente quiere decir la muerte de la persona que se consulta, ya que éste va determinado por el camino que tenga ese IQ. Por ejemplos, a, fin, por causa de un espíritu, y Q el es según 7 a 6 4, de matrimonio, término del matrimonio por causa de un espíritu. b, fin, por causa de brujería, y Q el es según 8 10, vida, término de la vida, muerte, por causa de brujerías. En estos casos, y Q habla de muerte de la persona, como también habla del término de otras cosas o ciclos en la vida de la persona que se consulta. De esta manera, en el segundo ejemplo, el osobo, el ese ogu, nos indica por dónde o por quién viene ese IQ, fin, y la letra, 8, la cual acompaña el IQ, indica que es lo que se está acabando. Aro, enfermedad que ya se encuentra en el cuerpo. Harún, enfermedad que está por venir, predecible. Recuerde siempre, que en este osobo, como en el anterior y en todos los demás, hay que buscar quien lo proporciona. Ejemplos, a, el es según, enfermedad que lo ocasiona un espíritu. Ello, discusión, desacuerdo, conflicto grave. Ofo, algo que se encuentra o pondrá mal de pronto, al igual que pérdida repentina de algún miembro de su cuerpo, mano, vista, etc., se refiere más a cosas físicas. Ona, vicisitudes y problemas en primera posición, Ona el ese haye, tropiezos en la vida del consultado. Golpes físicos en segunda posición, Harún el ese Ona, enfermedad que le vendrá por golpes recibidos. Iña, significa problemas y discusiones en primera posición, Iña el ese o que yo, problemas y discusiones ocasionados por un hombre. Significa brujería en segunda posición, Arayé el ese Iña, brujerías que traen tropiezos y problemas, con seguridad velas, velones, tabacos, etc. Tiyat y ya, conversaciones negativas, chismes. Arayé, problemas o disgustos. Aradia, combate físico entre dos o más personas, peleas, desacuerdos violentos. Akobá, revolución que lo trastorna todo. Fitibó, muerte física. Se debe suspender la consulta y hacer hebbo de inmediato. Ogu, brujerías. Ona el ese Ogu, brujerías que ocasiona problemas. Akobá, destrucción por motivo desconocido. Ousche, cuaribó, el consultado no vibra con el santo y por lo tanto no puede buscar ni hacerse nada del mismo. Invitándolo a que visite otro lugar con otro tipo de trabajos, y si el consultado está muy enfermo, solo queda llevarlo a un buen morir. A calacambuca, brujería conga, de palo, de prenda mayombe o de cazuela. El santo no quita este Osobo, y nada que no esté en su nivel. El consultado debe ir también con cosas de palo, rompimientos al pie de una prenda o cosas similares, es la reina del culto de la hechicería. Sus seguidores son los brujos y brujas, los cuales pueden ser blancos, rojos y negros, que pueden ser buenos, malos o regulares. Todos ellos conforman el culto de la brujería y son conocidos como Ahogun o Ahonghun, dignatarios de la noche. Entonces, ancianos de la noche, se les nombra también a Heawon Yami, mis madres, o Eniyano Eyele, cuando aparecen en forma de pájaros. En la región de Benin se les conoce a Yami o Sooronga como Gudian Niyas o Noiken Romo. Se cree que este es el mundo de Olodumare, que el creador del mundo es bueno y que él quiere que el hombre tenga lo mejor de la vida, por lo tanto, si existen elementos evidentes de maldad, deben existir igualmente algunos factores responsables de este quebrantamiento del flujo ordenado y uniforme de la vida. Así se introduce la brujería para explicar las desgracias. Cuando en la vida social y doméstica surgen ansiedades y tensiones, cuando las cosas no marchan de acuerdo con lo previsto, cuando hay infecundidad, esterilidad, depresión o miseria, terribles accidentes, o muertes prematuras, fracasos en los negocios, en los estudios y otras actividades, los africanos culpan a la brujería. De esta forma, cuestiones que de otra manera hubieran resultado difíciles de explicar, encuentran una sencilla justificación. Los yorubás tienen la creencia de que las brujas poseen unos pájaros que producen un chillido peculiar cuando vuelan, en medio de la noche en su trayectoria hacia el ajo, lugar de reunión. Los ancianos que se hallan fuera de sus casas o los que todavía están despiertos dentro de estas, generalmente se dirigen al pájaro diciendo, Aquí os opekiou do orisa o made, vika o beati de wareeni, o naireo, uno no puede decretar que las cazadoras de orisas, las divinidades, no cacen. Siempre que ellas no cacen a nuestro vecino cercano, buen viaje. Esta es una forma de rogar a las brujas que no le hagan daño alguno al que suplica. Igualmente demuestra que la gente cree que las brujas son seres terribles y que constituyen una fuente de temor, para los humanos. Al igual que los cazadores salen en expediciones, las brujas salen en misión de búsqueda de seres humanos a quienes poder destruir, por eso dicen, El pájaro de la bruja chilló anoche, el niño muere hoy. ¿Quién no sabe qué fue la bruja chillona de la noche anterior la que dio muerte al niño? El estudio de la deidad Yamio Choronga a través de las historias del cuerpo literario de Ifa nos permitirá, conocer con más profundidad que es en realidad el culto de la hechicería, como y por qué opera, y la forma en que los seres humanos podemos librarnos de su influencia. Según plantea Ifa la única fuerza o divinidad que puede vencer la fortaleza de la brujería es el suelo, barra diagonal tierra, Esto nos dice el por qué las brujas no tienen poder para destruir a los verdaderos hijos de Olodumare, así como también a los seguidores devotos de Orunmila, el Odiyú del Fao Sameji nos cuenta, porque ellos no matan a nadie a no ser que la persona se haya opuesto al juramento prestado entre Orizán la, Orunmila y los hechiceros, brujos, los hechiceros, brujos, no matan a ningún hombre que realmente actúe de acuerdo a los caracteres distintivos y tabúes proclamados por, Olodumare el Todopoderoso, Orunmila reveló que originalmente los hechiceros, brujos, eran más considerados que los mortales profanos. Fueron los seres humanos quienes primero los ofendieron matándole a su único hijo, resulta que la bruja, Liamio Choronga, y la profana, Ogbori, vinieron como hermanas al mundo al mismo tiempo. La profana tuvo 10 hijos, mientras que la bruja solo tuvo uno. Un día la profana iba al único mercado disponible en aquel tiempo, llamado Ojoajigbome con Akira. Este se encontraba situado en el límite entre el cielo y la tierra. Los habitantes del cielo y la tierra acostumbraban a comerciar en común, como la profana iba para el mercado. Le pidió a la bruja que le cuidara a sus 10 hijos durante su ausencia. La bruja cuidó los hijos de la profana con esmero y nada le sucedió a ninguno de ellos. Entonces llegó el turno a la bruja para ir al mercado y le pidió a su hermana que cuidara a su único hijo en. Tanto estaba ausente, cuando Liamio Choronga se marchó. Los 10 muchachos de la profana se interesaron en matar un pájaro para comer. Ogbori le dijo a sus muchachos que si ellos deseaban la carne del pájaro, ella iría a los matorrales a cazar pájaros para que los comieran, pero que no debían tocar al único hijo de la bruja mientras su madre estuvo en los matorrales. Los 10 muchachos se confabularon, mataron al único hijo de la bruja y asaron su carne para comer. Según los 10 muchachos de Ogbori estaban matando al hijo de la bruja. La fuerza sobrenatural de la última le dio la señal de que las cosas por la casa no iba bien. Rápidamente desistió de su viaje al mercado y regresó a la casa, solo para descubrir que su hijo había sido asesinado, comprensiblemente. Estaba molesta porque cuando su hermana fue al mercado, ella se esmeró en cuidar a sus 10 hijos, sin que tuvieran ni un rasguño, pero cuando llegó el momento de ella ir al mercado, su hermana no pudo cuidar de su único hijo, lloró amargamente y decidió recoger sus cosas y marcharse de la casa donde vivía con su hermana. Ellas tenían un hermano con el que llegaron al mundo al mismo tiempo, pero que prefirió vivir en medio del bosque porque no deseaba ser molestado por nadie. Este era Hiroko. Cuando Hiroko oyó a la bruja llorando, él la convidó a que le dijera que estaba sucediendo y ella le explicó cómo los hijos de su hermana Ogbori, mataron a su único hijo sin que su madre fuera capaz de detenerlos. Hiroko la consoló y le aseguró que desde aquel momento en adelante, ellos debían alimentarse de los muchachos de Ogbori. Fue a partir de aquel día que, con la ayuda de Hiroko, la bruja comenzó a atrapar a los muchachos de la profana. Uno a uno, Orunmila intervino para detener a la bruja en la destrucción de todos los muchachos de la profana. Fue el quien imploró a Hiroko y a la bruja y les preguntó, ¿qué aceptarían ellos con el fin de detener la matanza de los niños de los mortales profanos? Es así como Orunmila introdujo el sacrificio de Etutu, el ofrecimiento a la noche, el cual lleva un conejo, huevos, buena cantidad de aceite y otros artículos comestibles, como eso, no podemos antagonizar a las brujas sin el carácter adecuado. Solo tratamos de saber a través de la adivinación, consulta, qué es lo que podemos ofrecerle para procurar su apoyo en él y el momento en que le son entregados los elementos que piden en sacrificio, en muchas ocasiones se despegan de la espalda de uno. Aquellos que no entienden este aspecto de la existencia humana, son los que caen fácilmente víctimas de la brujería, o lo Dumare mismo proclamó que el suelo, o Taole, debía ser la única fuerza que destruiría a cualquier bruja o divinidad que trasgrediere cualquiera de las leyes naturales.